... Doctor Cristian Ángel Muñoz Marín, comisionado de tratas de intervención y tratamiento. Señor licenciado José Manuel Sumanizarra, directora de selección. Señora Adriana Blasone Básquez, presidenta de la A.P. Presidenta de la A.P. Presidenta de la A.P. Presidenta de la A.P. Presidenta de la Comisión de... ...entrada y salida de los alumnos con su bella digital. Cero, señor formato de la A.P. Presidenta de la Escuela. Muchas gracias por permitirme estar esta mañana. Saludos a Julián, a Julián, a la Argentina, un gran abrazo para el secretario Cristóbal. A quien fue, también el orgullo de ser el A.P. Un fuerte abrazo para el número 5. Bien.